Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opedales, toda la buena vida para cada uno de ustedes vamos a hablar en este vídeo de Josema, específicamente los resultados de lo que ocurrió en el Big Man Weekend, si me parece bastante extraño todo esto que ocurrió, lo dejo un corto que hice en el otro canal sobre lo que fue ese resultado comparado con el resultado del Epro Classic, normalmente eso no sucede amigos, vamos a ver si le ha pegado porque en muchas ocasiones eso no ocurre cada vez que me meto en el PC para ver si ustedes miran, bueno si cada vez que te metes en el PC no te aparece, si yo puede ser que me aparezca en este momento la tarjeta de los jueces amigos, aquí está Big Man, si vamos a aceptar todos los cookies que ellos quieran 2023 Big Man Pro Scorecard, official scorecard por fin, me puede aparecer por siempre en el móvil, como dicen en algunas partes del mundo que hablamos español, que hablamos español, aparece de una sola vez, pero aquí en la computadora no está diseñado del mismo modo, vamos a buscar este que resultado que estamos viendo aquí, bikini no, vamos aquí a Men's Bodybuilding, vamos a observar el caso de nuestro amigo Enil, vamos a resaltar lo de Emile, Enil quedó de segundo lugar, Alemania, este chico tiene como 24 o 25 años amigos, vamos a ofrecerles Emile Homera, jeep bitch, ya estaba escrito y todo, porque ya lo buscaba anteriormente, yo tenía 24 años, pero yo no sé si esto está actualizado, posiblemente sí, posiblemente no sí amigo, yo creo que está actualizado, 24 años, vamos a decir que a lo mucho puede tener 25, porque en el 2021 tenía 22, sí amigo, 24 años, increíble pero muy poca gente habla de la edad de Emile, no tengo razón, no tengo la explicación de ello, si nosotros buscamos por aquí, no hace falta, yo quería colocar lo que era en Impro Classic Resolve, no, este es Classic, Impro Classic Resolve, sí, aquí, por aquí lo podemos ver, vamos a colocarlo para que sea como un poquito más confiable la información, que estoy diciendo que, no, aquí dan, si resulta otro, pero sí, aquí pueden ver, en el puesto 10, Jorge Zamorano va a venir, yo creo que este chico era categorioso en 12 libras y participó en la categoría abierta en este evento, pero lo más raro que Emile venía de hacer tercer puesto en el Arnold Classic Brasil, amigos, top 3, es una de las cosas que el culturismo a veces para dar una especie de pronóstico, es como una ruleta rusa, como lo dije hace poco en una publicación, les explico, tercer lugar en el Arnold Classic Brasil, yo no quiero ir para el Arnold Classic para revisar ello, pero sí me gustaría comentar que en este line-up del Impro Classic solo dos personas habían participado ya en el Mr. Olimpia, que son Mitchell Crisoli, Andrea Pérez, y el resto de todos los chicos, ninguno ha estado en el Mr. Olimpia, podemos decir que un line-up medianamente suave, no es suave porque hay dos personas, no importa la posición que ellos hayan tomado en el Mr. Olimpia, han clasificado al evento máximo sobre el planeta, cuando nosotros nos vamos para acá, lo que es la tarjeta del Big Man Weekend, hace unas horas atrás, teníamos al chico, después de haber hecho el noveno lugar, cambia toda la tortilla y queda de segundo, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿qué cambió? Amigos, lo único que puede cambiar en las semanas que fue este evento en el Pro Classic y el Big Man Pro es el condicionamiento, porque si le digan lo que ustedes le digan, es imposible hacer cambios musculares de grupos en específico en tan corto tiempo. En el caso de Osema, lo que sucedió fue que aumentaron un poco las calorías, el chico se presentó un poco más pesado, pero sin embargo nos sacrificó muchísimo el condicionamiento, como algunos podríamos haber pensado, en mi caso yo pensé que el condicionamiento de nuestro amigo Osema no iba a ser el adecuado. Román quedó, ustedes pueden ver aquí, para que podamos rectificar, quinto lugar, Román Fritz en el Pro Classic, y de pronto lo vemos aquí, ganando LB. En el caso de Osema, bueno, ustedes bien saben que el chico hizo cuarto lugar, José Manuel Munoz, ese es Osema. Amigos, les voy a comentar algo sobre lo que es el punto de vista de cada uno, con el culturismo, si es de tratar a las personas, y uno por tratar a las personas, o por la lista que uno pueda tener a alguien, uno va a dar una opinión, o lo que uno pueda creer, lo tergiversa, porque simplemente yo no me trajo, eso no lo voy a hacer. No es que somos amigos, pero después del evento de la Euroclase, yo le pregunté a Osema qué iba a hacer, si por fin se iba a parar, para prepararse mejor, y me dijo que no, Robert, yo voy a competir en él. Big Man Weekend, pero no lo voy a decir a nadie, por razón en que no quiero todavía que nadie sea. Entonces, bueno, en fin, y eso fue al segundo, al otro día de la competencia. Después fue más adelante que lo dijo a su canal de YouTube, porque quería dar eso como una clase de sorpresa. No sé si alguien filtró la información antes, pero no fui yo, ustedes bien saben que no soy ese tipo de persona. Pero me le hubiese gustado ver a Pablo más adelante en la podcast de Shores, porque vi el físico de Pablo, el físico de Pablo tiene algo que no tiene José, Osema, y esa, por ejemplo, Osema, evidentemente lo que tenía son 21 años, apenas acababa de ser profesional, es la redondecular de Pablo. Después me iba a traer un video de Pablo, ahora lo grabó, y hablamos sobre eso. Otra cosa que no quiero ni siquiera leer la casilla mía de comentarios, no la casilla mía de comentarios, la casilla de comentarios de Osema, porque yo hice esta opinión, y dije lo siguiente, Osema, ojalá algún día pueda apretar los glúteos al mismo tiempo que hace el doble bice de espalda y la expansión de orzada de espalda. No lo quiero abrir porque hay mucha gente tóxica. Osema, aquí dice algo, Robert, ¿qué piensas de la poca edad de Osema en una categoría tan competitiva como la Open? No cree que va muy rápido para la edad que tiene. Todo es posible, todo es posible, pero él ya está grande, amigo. Vamos a responderle una vez. Todo es posible, pero él es pro. Y su coach sabe lo que hace. Ok. Vamos a ratificar, todo es posible, pero él es pro y su coach. No puede ser su coach. Aquí lo ponemos. Ah, pues eso en mayo fue a mamar a quien ya sea. Coach. Aquí lo tenemos. Sabe lo que hace. Sí, señor. Ahora, cuando yo estoy dando la opinión de que si fuese yo, lo hubiese parado para crecer. Pero es que, como le acabo de responder a este chico, que yo creo que él me sigue a mí en mi cuenta de Instagram. Osema ya está grande. Osema sabe lo que hace. Tiene a su coach también que sabe lo que hace. Entonces, bueno. Amigos, lo que puedo yo estar pensando que ocurrió aquí antes de seguir con eso, lo de los glúteos. No quiero abrir la casilla de comentarios de lo que me respondieron. Porque había un chico que después volvió el mensaje y alguien le dijo, Oye, vale, tú sí eres tóxico. Pero eso se quedó allí porque... Vamos a abrir este video. Después cambiamos para terminar y vemos ahí la foto con su coach. Les explico lo siguiente. El chico dijo algo, pero volverme a saber porque la persona... Yo sé que eso ocurrió porque me dijo al chico, Oye, vale, lo que le está dando es una sugerencia, un consejo. No sé, está tóxico. Pero la persona como que analizó lo que dijo y lo borró. Bueno, estaba el comentario de la persona, pero sí estaba la persona mencionada. Y es cierto. Como le dije, yo tengo bonita anotada con José, pero no tengo nada que hablar negativo de él. Y tampoco así no tenga bonita anotada. Tampoco voy a tener que hablar nada negativo. Sencillamente doy mi punto de vista. Se puede. Alguien me dijo, Oye, Robert, pero es que apretar los glúteos mientras se hace el doble biceo de espalda y la expansión dorsal. Yo lo intenté y no pude. Porque es cuestión de práctica. Evidentemente José Eman no lo hace porque es cuestión de práctica. Yo después lo voy a mostrar en el video cuando les traiga a Pablo Llopis. Van a ver que Pablo apretan los glúteos cuando hace el doble biceo de espalda, pero Pablo no tiene los glúteos tan cortados como nuestro amigo José Eman. Pablo no tiene la espalda tan desarrollada como José Eman. Pero Pablo tiene lo que yo le dije. Él tiene un solo grupo donde poner una persona no gana, amigo. Ahora, el factor de que los jueces les gusta el físico de José Eman, a pesar de que no tenga un impresionante tamaño y tenga poco desarrollo en los brazos, es evidente. Por algo, yo no sé si es el mismo grupo de jueces, pero por algo él quedó aquí en tercer lugar y en la otra que hizo su debut en el Epro Clásico quedó en tercer. Los fines que tiene la piel, los detalles, el porte por la altura. Esto es una cuestión de gusto, amigos. Los jueces tienen un parámetro, pero también los jueces le puede llamar la atención un físico porque me gusta. Esto son dos parámetros, pero a mí me gusta este chico más que el otro. Puede ocurrir en el caso como ocurrió con Nick Walker. Tenía mejor condicionamiento que Samson Dauda en el Arnold Classic, pero ustedes vieron que a pesar de que tenía mejor espalda que Samson Dauda, era mejor condicionamiento que Samson Dauda. O sea, no tiene las mismas proporciones que Samson Dauda, pero le dieron el triunfo a Samson Dauda por la estructura, porque los jueces estaban allí, vieron más que el condicionamiento o más que la espalda, y le gustó el paquete completo. Y bueno, eso fue lo que hizo que nuestro amigo ganase, Samson Dauda. En este caso, bueno, eso fue lo que hizo que quedara por delante Josema, porque hay muchas personas que se están quejando porque dicen que, bueno, no debió haber quedado Josema de tercero, sino. Otros dicen hasta top dos padres, imagínense. Por encima de mil, la mayoría de la gente está de acuerdo, por lo que vi en las casillas de comentarios de muchos lados, en que Román haya ganado. Pero para que ustedes vean, Román viene de hacer lo que hizo, Míribe viene a hacer lo que hizo, viene pro clase, pero aquí con el ensayo del error, su coach trató de buscar una fórmula. Nadie se monta en una tarina para querer perder. Pero cuando yo doy mi punto de vista, es mi punto de vista, sencillamente es algo hipotético. Cuando digo no, vale, porque a la final él va a terminar haciendo lo que hizo su coach, y su coach va a terminar haciendo lo que él cree que debía hacer. Pero siempre es bueno la diversidad de pensamientos y lo que es ser hipotético. Más nada, yo jamás en mi vida he conversado, ni siquiera para decirle hola a Carrasco, y por ello no puedo venir, ni hablar mal de él, ni bien, sino dar mi punto de vista sobre lo que hubiese hecho yo. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre. Parece ser que nuestro amigo Josema va a participar en el Europa Pro. Eso está dentro de siete semanas. Ojalá el chico pueda mantener la salud mental y física al 100% y el extremo no le venga encima, porque hacer cardio, la farmacología, estar bajo de carbohidratos o de calorías para poder mantener una buena forma física por tanto tiempo. En algunas ocasiones hay personas que se terminan derrumbando mentalmente, porque es mucho. Ya el chico viene de competir cuando se hizo profesional, después en el Empro Clásico, ahora en el Big Man Wicked, y ahora aparentemente, es lo que yo he venido viendo, parece que va a competir en el Europa Pro. Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Le dice lo mejor a Josema, que Dios le bendiga a este chico con 21 años, que tiene un gran futuro por delante. Y como siempre, roba los pedales con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo lo ven unir. Hasta luego. ¡Gracias!